de la música boliviana Saiba 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 el poder de la música boliviana ¿Qué tal amigos de Saiba? ¿Cómo están? Estamos una vez más compartiendo con grandes artistas y también grandes emprendimientos empresariales y a quienes vamos a dar a conocer acerca de estas actividades importantes Estamos con Oliver, mi co-conductor que también me está acompañando en esta oportunidad ¿Oli, qué tal? ¿Cómo estás, Paulita? Un saludo a todos los televidentes que siguen nuestro programa y como lo hemos estado viniendo haciendo en los diferentes programas siempre mostrando diferentes emprendimientos de nuestros artistas también que no solamente nos dedicamos a la música sino también a otras actividades muy linas, muy importantes Así es Tal es el caso de nuestro invitado especial que hoy lo tenemos acá en el programa miren que queremos agradecerle por abrirnos la puerta de su hogar y sobre todo abrirnos la puerta de este negocio tan importante y que de a poquito a poquito se va robando el corazón de todos los cochambinos y muy pronto tal vez de todos los bolivianos en general porque este es un proyecto que tiene muchas pero muchas metas muchos objetivos más adelante Estoy con José Ramos él es el gerente propietario de las Salteñas Delis ¿Qué tal, don José? Qué gusto tenerlo aquí en el programa Paulita, para mí el gusto Oliver, de la misma manera un gusto de tanto tiempo ¿no? Un poco la pandemia nos ha distanciado ¿no? en nuestros hermanos artistas nuestros hermanos comunicadores como otra persona también pero te cuento mira, fruto de la pandemia tenía que salir algo también productivo porque hay que darse manera de subsistir hoy en día porque ya pues el show musical ya se ha coartado ¿no? son pocos ya posibilidades de poder presentar en un escenario entonces tenemos que buscar otras alternativas de poder sobresalir mientras todavía nuestro corazón si te esté latiendo nuestra mente esté funcionando podemos todavía aportar en este caso a la parte culinaria de nuestro país mira, entonces estamos emprendiendo un nuevo negocio que es de la gastronomía cochabambina dentro de ello lo que es las salteñas precisamente en Bolivia y en Cochabamba particularmente se vive para comer y en ello hemos pensado Qué lindo, Oli imagínate en una mañana en el cual pues a media mañana prácticamente los cochabambinos andan buscando algo que picar algo que comer una deliciosa salteña ¿verdad? Claro, claro que sí estamos acostumbrados a comer prácticamente todo el día los cochabambinos y a estas horas de la mañana qué mejor que comer una salteña delhi Exacto y nos va a hablar justamente de las salteñas porque tenemos distintas variedades para todos los que les gustan de repente un poquito dulces las que les gustan más picantitas los que quieren de pollito pero tenemos novedades con las salteñas delhi Así es mira sabes que para mí es algo anecdótico de haber incursionado en esto porque nunca en mi vida había imaginado poder tocar unas masas o hacer cocinar inclusive pero las circunstancias se han dado de esa manera entonces ahora te cuento que ya tenemos clientela ya pues el nombre ya poco a poco se va conociendo en Cochabamba y también en el país como es las salteñas delhi nueva línea en sabor en Cochabamba y queremos obviamente estos son primeros gateos primeros inicios primeros remos digo por la silla de ruedas porque esto forjamos a partir de esta silla de ruedas sin importar limitaciones entonces por eso decía hace rato lo importante es la mente funcionando y el corazón también latiendo para poder continuar aportando con lo que uno o Dios te ha dado una vocación una virtud muchas veces los tenemos ocultos a una virtud muchos tenemos diferentes virtudes solamente y en este caso mira toda la gente me dice don José usted tiene buena mano la receta la hemos ido sacando y haciendo pruebas y aún seguimos experimentando los sabores porque el Cochabambino es exigente en cuanto a la gastronomía obviamente no del departamento entonces tenemos que pensar en ello por eso mismo hemos sacado diferentes variedades y aún seguimos pensando para adelante presentar más novedades a nuestros clientes porque queremos un poquito marcar la diferencia dentro de nuestro emprendimiento nos puede comentar cuáles son esas salteñas que usted pone pues a la venta y a consideración de todo el público Cochabambino que le gusta degustar de una deliciosa salteña en la mañana claro mira hemos comenzado con las salteñas de res al inicio nuestros primeros gateos después habíamos pensado en la de pollo ¿cómo será la de pollo? veremos la forma no sé porque la gente te pide variedad cuánta más variedad es más llamativo entonces tu emprendimiento entonces como segunda opción habíamos presentado el pollo y tenemos ahora el sabor que también está formando parte importante de nuestro emprendimiento lo que son las salteñas de fricassé de fricassé es de chanchito con mote peladito y tiene sus ingredientes especiales la gente degusta y tenemos un sello especial dentro de nuestro repulgado que decimos de las salteñitas la parte trenzadita que tiene tiene un cuernito pues las salteñas de fricassé y te cuento ahí también hemos derivado de ahí las salteñas supay que yo lo puse ese nombre llamativo porque soy amante de lo nuestro nuestro país dentro de la música entonces supay para que un poquito impacte y la gente queda con esa curiosidad ¿qué es eso? supay y le hemos puesto dos cuernitos entonces precisamente por eso son supay y es malo obviamente la supay es una salteña novedosa dentro de nuestro emprendimiento y solamente los tiene salteñas de lis supay supay entonces tiene ingredientes por ejemplo la supay es para curar la resaca es energizante es súper picante ¿no? y si quieren hacer la prueba pues pueden escribirnos mediante las redes sociales y poder hacer su pedido y en casa particularmente los fines de semana salen la supay mucha gente quiere un poquito levantarse con energía a la mañana y entonces está de pronto de hambre y quiere sentir el picor y el sabor entonces ahí lo tiene salteñas de lis y la supay precisamente y también tenemos otra variedad que es las salteñas mixtas entre verado entre pollo y carne eso viene en picantitas y también estamos presentando el sexto sabor que es las salteñas de fricassé pero sin picor porque también los niños quieren probar las de fricassé las personas mayores quieren probar también las de fricassé entonces a veces tienen el estómago un poquito mal y no pueden comer picante entonces hemos pensado también en eso pensaron en toda la familia verdad Oli cuando usted vaya a alguna actividad en la noche y quiera curar la resaca ya saben las salteñas supay si las supay sin picante pero voy a comprar las supay son sumamente picantes me imagino como para que bailen una diablada justo eso estaba pensando cuando habló de la salteña supay iba a decir que las salteñas salen bailando diablada del horno claro cuánto tiempo que está usted con este emprendimiento don José apenas estamos un poquito más de medio año mira la forma como yo llego a nuestros clientes tal vez algo singular y siempre yo pondero eso porque ahora en la pandemia yo tuve que usar mi imagen y mi silla de ruedas y mi discapacidad para aprovechar la ventaja de la gente que me pueda comprar tal vez muchos la hacen de compasión pero otros hacen con la intención de apoyar un emprendimiento y el esfuerzo que hace esta persona entonces todos los días deambulamos todos los días infalible porque nuestros clientes así los piden yo tengo clientes en diferentes lugares dentro de nuestro radio de movimiento entre tiendas ferreterías ahí están por ejemplo los registros civiles tenemos por ejemplo carpinterías en algunas instituciones así entonces ellos ya han visto que siempre va rondando una persona en silla de ruedas con un cartel adelante y otro cartel atrás y una canasta y un sombrerito para el sol ese es José Ramos Rodas emprendedor que apuesta entonces a la vida a la gastronomía la parte culinaria de nuestro país y esa es la forma también de captar clientes porque esto es a la larga ahorita recién estamos gateando Dios mediante nos dé salud esto a la larga tiene que crecer no solo en Cochabamba también en el país podamos tener algunas sucursales inclusive en el extranjero porque tenemos buenos contactos nos han estado sugeriendo de poder abrir una especie de sucursal en Europa por ejemplo en Suiza en algún rato yo estaba haciendo música y tengo amigos colegas artistas y comunicadores entonces el detalle es la receta el sello entonces yo tengo que ver todas esas formas hay planes a futuro lo que se quiere es ahorita gozar de una plena salud porque les digo porque José Ramos Rodas ha sido delicado un poco de la parte renal y a pesar de ello nosotros seguimos forjando todos los días porque sé que en este tiempo de pandemia vivimos el día el ahora porque el mañana no sabemos y este es un negocio familiar ¿verdad? interviene el esposo intervienen los hijos también sí tal vez algo como se dice le como se dice yo he empezado solo solo mucha gente le digo cuando yo le digo ¿quién hace los salteñitos? ¿de dónde agarra? me dicen entonces yo les digo yo hago y a veces tal vez mucha gente lo piense como una broma o no me creen o sea no dan fe lo que estoy diciendo y por eso entre la gente los clientes por ejemplo me toca venderles al tente algún comunicador entonces de esa manera llega también a nuestras instalaciones a curiosear porque me dicen en realidad usted hace sí le invito a la producción que es algo entonces adaptado ahí va a ver la forma como preparo entonces vienen entonces les llama la atención la forma como me muevo el horno y todo eso gracias a Dios también tengo un horno adaptado como para mi altura para que pueda hornear claro ahora estoy horneando poco entre digamos 50, 70, 100 porque seguramente a la larga se va a tener que hornear más cantidad obviamente ya tienen que tener asistentes entonces personal y todo ello de momento entonces he comenzado solo estoy tratando de incursionar a mi familia porque entonces no me daban fe todavía ellos porque no creían que esto iba a ser yo porque obviamente a nuestro entorno hay bastante competencia hay bastante también yo no le llamo competencia porque en realidad cada salteñero tiene su receta sus clientes y cada cliente tiene también donde ir él elige el gusto que tiene entonces todos tienen su sabor y su propia receta obviamente no y salteña delis los tiene obviamente su receta para poder llegar al cliente antes nosotros lo hacíamos a través de la música conquistando corazón y todo ello ahora lo queremos hacer a través del sabor y hasta música lo hicimos a nuestro entendimiento así es así es paulita jose realmente amigos es un claro ejemplo de perseverancia cuando una persona tiene ganas de superarse y de hacer las cosas acá tenemos un claro ejemplo y bueno tenemos que probar las salteñas delis y ustedes también amigos no se olviden comunicarse con jose con esta empresa este lindo emprendimiento para degustar toda la variedad de sabores que tienen en cuanto a salteñas y también aprovechar de escuchar la música que él realiza es un gran compositor tiene lindas canciones y también las salteñas delis tienen su propia canción que vamos a estar viendo también y escuchando la música para promocionar este lindo emprendimiento felicidades jose bueno la gente nos puede encontrar a través del whatsapp el 77 49 08 75 reitero el 77 49 08 75 y también por las redes sociales tenemos una página en el facebook que precisamente lleva el nombre de salteñas delis y también nos puede encontrar en la aplicación de pedidos ya en cualquier dispositivo móvil la gente puede ingresar pedidos ya y descarga la aplicación y busca salteñas solamente salteñas pone y le va a aparecer opciones de diferentes salteñerías entre ellos va a aparecer salteñas delis ingresa ahí y busca ahí los detalles los sabores y todo ello y así que puede hacer el pedido desde donde esté en la comodidad de su hogar con los amigos para disfrutar una mañana entonces lo hace pedido simplemente por la aplicación y los tiene en su casita las salteñas delis para poder degustar y con juguito obviamente no se olviden amigos ahí están todos los detalles el nombre se te ocurrió a ti también de la salteñería bueno sí el nombre también lo tuvimos que componer hay que ser creativos el nombre delis muchos dicen ¿por qué lo ha puesto delis? porque son deliciosas tal vez deriva de eso pero también son las iniciales de mis hijos entonces tenemos que conjugar nombres y buscar un nombre apropiado y llamativo y algo como ingleso tiene una tilde ahí medio raro ese delis ya me entró la curiosidad de saber de los nombres de los hijos de la esposa tal vez hay que buscar las formas de poder llegar al cliente de alguna manera entonces podía poner por ejemplo lunita salteñas ramos no sé alguna cosa pero yo le puse delis y suena muy bien tenemos que probar las amigos no se olvide así es amigos hoy nos quedamos con don José Ramos quédese con nosotros porque vamos a estar viendo cómo se hacen las salteñas vamos a estar degustando también y si usted nos está viendo en la mañanita pues se le va a hacer agua la boca gracias al ritmo y el sabor de salteñas delis a zapatear salteñitas delis super sabor salteñitas delis de tentador salteñitas delis super sabor salteñitas delis de tentador salteñas delis para disfrutar salteñas delis ay que rica está a media mañana no puede faltar riquitas jugosas para degustar a media mañana no puede faltar riquitas jugosas para degustar salteñas delis para disfrutar salteñas delis salteñas delis super sabor salteñitas delis de tentador salteñitas delis super sabor también hay salteñas de lo que es las mixtas entre verdades entre pollo y carne que también lleva choricito o no no según el gusto del cliente y según también del productor si quiere poner algún sabor vaporizante en este caso algún ingrediente más lo puede hacer nos vamos a ir acomodando aquí la forma como yo hago todos los días yo me voy a cruzar a las cámaras para poderle dar un espacio que usted pueda realizarse en su espacio don jose papisimo adaptarse a la vida porque la vida no se te va a adaptar a ti sino tú te tienes que adaptar a la vida debemos adaptarnos en todo sentido este es un mesón que no es apto para mí en mis condiciones como me ven mucha gente en silla de ruedas esto es para una persona sana aquí trabaja mi hijo mayor en la otra mesón y este es para mí pero trato de acomodarme luego con el tiempo yo voy a buscar la forma de instalarme ya una mesa adecuada como para que yo pueda trabajar cómodamente exacto entonces yo como no tengo adaptado del momento aquí le pongo el gigote el gigote es el contenido de las salveritas ya el mezclado es importante también aquí está congeladita y congeladita los llamados picotizados ¿no? bueno ahora sí vamos a los bolillos bolillos los bolillos son estas las más chicas ya preparadas estos son de pollo son de color amarillo entonces los bolillos ya de esa forma lo reconoce sí el pollito es amarillo como el pollito ya hay que ver normalmente esto se lo hace sobre la mesa hay que consolidar bien la masa como yo no alcanzo bien a la mesa lo hago aquí en mi mano porque si no lo hace suaveces la masa ahí está se va que se llama romper al momento de aplastar tiene que estar muy suavecita no tanto suave esto es una especie de plastilina como le digo cada salteñero tiene su propia manera de hacer en delito siempre esta manera perfecto más o menos que tiempo nos llevaría a hacer ablandar la masa son segundos 30 segundos dependiendo 30 segundos y contando así claro y bueno ahí está nuestro puzzle también adaptado don José sí este es de violito mire 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 hay que aplastar bien y está delgado re delgado como la lengua delgado delgado opa porque si no al momento de la cocina se va a mover grueso la masa ahí se va a mover grueso y todo todo el preparado obviamente es manual don José manual obviamente hay máquinas pero no estamos empezando de abajo manual no se olvide que con la mano es más rica la comida sí es como una comida hecha en olla de barro que es más justa perfecto que le falta aquí son su aceituna ya que le falta que es huevito también le ponen huevo de codor mes que le da estética obviamente forma atracción no es que le dé sabor es nomás y aquí está el bigote de pollo solo porque se vea atractivo la galleta listo una cabecita de esa cuchara y ya la clave es saber cerrar la salteña muchos aquí es donde fracasan cuando ingresan a este rubro porque si no sabe cerrar esto va a al momento que la frucción se va a reventar y no va a estar salteña va a haber un puré de salteña esta parte es como se llama el repujado don José repulgado repulgado repujado la salteña la salteña es de manera lenta porque esto se hace rápido porque esto se va descongelando y se repulga con dos manos obviamente el repulgado es de esta mañana este es donde pocos les cuesta aprender la parte trenzadita porque la salteña tiene que tener estética desde la misma mirada ya te tiene que gustar no puede ser una salteña deformada por aquí por todo lado por todo lado tiene que ser agradable a la vista y tiene que tener una sincronización en cada movimiento y una perfección al momento de hacer o sea la mano suya realmente es mágica porque ahora nuestro delante está haciendo y es como si una máquina hubiese pasado por acá así es esto nos ha costado porque seguimos practicando las formas ah miren miren esta salteña de pollo lista entra la congeladora y para mañana lo horno ahí está la poeta y listo si y debe estar toda la noche me dice en el congelador si va a congelar duro como piedra plop plop y luego le entra al horno 15 minutos y está la salteña rica y la masa en salteña de lice es cortante no se tiene que cola a los dientes esa es una buena masa el gigote para tener una buena salteña bien mezcladita hay que agitar en salteña de lice se le agita la salteña ajá la salteña no el productor no porque dicen agítese antes del uso y uno va a dar la vuelta aquí hay que agitar pero la salteña ajá perfecto ahorita solo estoy preparando un hito pero los otros están ya en combinación aquí está el huevo la aceitina los gigotes entonces así que para mucha gente esta es una de las formas esta es simplemente la salteña de collo tenemos diferentes variedades que han indicado durante la entrevista no se olvide escribirnos contactarnos a través de las redes sociales también inclusive estamos empezando en el tiktok porque hay que actualizarse pues con la tecnología de la forma como preparamos y también como vendemos porque algo singular hacemos este es mi marketing mi silla de ruedas y una discapacidad que tengo obviamente lo tengo que sacar ventaja sacale ventaja a la desventaja de ese picho y es lo que queremos hacer las salteñas deliciosas acá don José con esas manos mágicas que obviamente no tiene limitantes para nosotros como todo buen caballero agarrado nos ha explicado pasito por pasito pero imagino don José aquí se trabaja 100 por hora 100 por hora más o menos cuántos producen o cuántas salteñas usted haya calculado que sacan en un minuto póngale o en 5 minutos en un minuto te salen como en un minuto como dos salteñas porque nos falta práctica hay que ser rápido esto se hace rápido porque si no se descuaja esto entonces con mi hijo combinamos con él porque yo a veces cierro y él repulga o al revés él cierra yo es el que repulga hay que ir poniendo las charlas y a propósito le puedo mostrar un poquito lo que ya está armado esto ya lo hicimos hace buen rato atrás permítame puedo abrírselo adelante te lo hizo bonito solo es para mostrar eso solo para mostrar y yo me vuelvo a cruzar adelante yo lo voy a sacar es tan práctico ahí está uy que belleza permítame estos son los amarillos de pollo de pollo la que estaba armando a su momento son las de pollo y estas estas de rojo son hechas de carne en este caso está entreverada entre pollo y carne así lo que es las famosas mixtas mezcladas hay gente que le gusta de esa manera mezcla de entreverado y tiene su pintadito porque indique que es picante 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 oh bueno bueno que excelente y bueno que se nos hizo agua la bojita porque obviamente esta delicia que nos muestra previo mire solamente está en el congelador pero nosotros ya queremos mostrárnosla es una de las que también lo usamos en algún punto de venta hay un calentador obviamente eso lo usan para pollo de gasto en este caso yo la he adaptado para salteñitos ahí está su sello salteña bonita la i es de israel mi hijo mayor las s son super sabor y la e trica para que suene delis delis entonces el cliente que toma salteñas suele decir he probado unas salteñas delis disimuladamente ya le ha dicho que está rico es estrategia es marketing te gustan aquellas salteñas he probado unas salteñas de delis y acá se metió delis delis a que número llamamos a ver usted repita los números al whatsapp 77 49 08 75 en cochabamba también en la página del facebook estamos como salteñas delis así mismo por la página lo que es la aplicación precisamente delivery de pedidos ya eso perfecto y bueno usted ya tiene el número lo puede encontrar por las redes sociales y obviamente seguirlos porque acá José un productor nato como se dice se ha adaptado en todo en todo el trabajo que él hace se ha adaptado a esto o sea que usted no puede desaprovechar esta oportunidad pues si a usted no le gusta el de pollito y bueno tiene otro si a usted le gusta picante también tiene esa selección si a usted le gusta quizá algo más sencillo más dulcecito también tiene esa selección saiba el poder de la música boliviana saiba bueno y aquí estamos súper súper tempranito en el domicilio particular de don José Ramos y también es el lugar donde él realiza su emprendimiento de las salteñas delis usted ya ha visto una parte de la preparación más adelante estaremos mostrándole el horneado pero mientras nosotros esperamos a que el hornito esté caliente y listo para poder hornear las salteñitas pues hemos aprovechado estos minutitos para poder escuchar una canción que está dedicada justamente a las salteñas delis amiga te gustaría escuchar esta canción nos encantaría escuchar porque bueno es una composición hasta donde yo sé de nuestro amigo nuestro compañero productor de toda esta empresa que es delis salteñerías delis y bueno queremos escuchar queremos saber qué contiene esta letra que imagino que aunque sea repetitivo debe ser deli también una letra deli y vamos a estar nosotros acompañándole a don José espero me haga un buen coro por ese caso hay salteñitas y cantan bien tenemos que despertar porque estamos mirando gracias por hacernos madrugar y a mí también gracias por despertarme de madrugada pero lo hacemos todos los días esto nos levantamos cuatro y media de la mañana revisamos el celular los pedidos llegan por vía whatsapp entonces ahí vamos de acuerdo llevándolo las salteñitas así que no es novedad para nosotros porque tenemos que sacarnos como dice el dicho al que madruga dios le ayuda siempre dios nos está iluminando para que este emprendimiento vaya creciendo al futuro ahora es chiquitito pero el futuro dios mediante será grande es nuestro mayor sueño así es y amén amén como dice va a ser así así va a ser cantamos don José bueno vamos a cantar una de las canciones esta yo hice como un sello patentado para salteñas delis y lo canta y lo canta Lunita Ramos que en este momento todavía está durmiendo entonces yo voy a aprovechar su ausencia aunque no es adecuado para mi voz pero van a ser la voz de Lunita a mis grandes amigas aquí del programa Saigua va va salteñitas delis super sabor salteñitas delis que tentador salteñitas delis super sabor salteñitas delis que tentador salteñas delis para disfrutar salteñas delis ay que ricas están a media mañana no puede faltar riquitas jugosas para disfrutar a media mañana no puede faltar riquitas jugosas para disfrutar salteñas delis para disfrutar salteñas delis ay que ricas están hemos pasado o no así es así que la canción ya está hecha la salteñita ya se va a venir ahorita riquísimas con su juguito su masa bastante crocante obviamente ahí está el sabor y aquí está la música pues anteriormente nosotros ganábamos siempre bueno no llegábamos a la gente a través de nuestra música conquistando corazones seguidos y todo ello ahora queremos hacerle con nuestro sabor el sabor que tiene salteñas delis precisamente nueva línea de sabor en Cochabamba particularmente la supa y tiene que probar nuestros clientes y poder disfrutar no solamente por lo que digo tiene que experimentar por ahí estoy mintiendo ¿no? ¿no podemos cantar una cuequita tal vez? a ver ¿cuál la cantaríamos? una que sepamos nosotros para que no nos haga pasar calor eso sí a ver tantas cuequitas hay para cantar ¿vale? palomita mayatata puriskan manachay puriskan kipi sonkatu y wanting gorgang manachay puriskan kipi sonkatu y wanting gorgang manachay manachay puriskan manachay puriskan manachay kipi sonkatu y wanting gorgang manachay puriskan kipi sonkatu y wanting gorgang no kadaka sakhe wang kipi ni arish pag puri na i pang palomita manachay song kipi nanay chikam ceca manachay song kipi nanay chikam nanay susk y lairai lairaira lararai lalalalaira lararai lalalala lararai lairai lalalai mancha zonkuiti nanay chikam nana susk y y la segundita se va a venir después de comer las salteñas de Liz. Qué linda manera de trabajar, ¿no? Así trabaja don José todos los días. Por eso las salteñas son riquísimas. Zaywa El poder De la música boliviana Zaywa Estamos ya super, super tempranito realizando ya el horneado Vamos a hornear ocho salteñas para comenzar porque después se vienen más las demandas esto entonces hay que ir poniendo, aquí están congeladitas las salteñitas las salteñas las salteñas para el horneado tienen que tener su distancia entre sí, porque si están unidas así las salteñas por decir, una revienta lo mancha al otro y es sucesivamente entonces por precaución también para que pueda cocer parejito recomendamos hornear alejadito de entre sí en Micharola por ejemplo entran 25 salteñas en este caso estamos horneando un poco de cantidad entonces porque si tienes que entrar a las madrugaditas luego hornean bastante cantidad ya está caliente caliente entonces nosotros ya yo prácticamente ya tengo en la forma ya me ha adaptado para poder degustar salteñas de entonces ahí está ahí está en plena cocción las salteñas comenzando entonces los primeros minutos yo sé que muchos que nos están observando ya se les está haciendo agua a la boca ¿cuánto tiempo don José vamos a guardar el horneado de de estas deliciosas salteñitas? ahorita se me ha pasado un minuto así que vamos es de acuerdo a la temperatura del horno y de acuerdo también a la cantidad de charolas que pongas en este caso tengo una charolita y menos tiempo va a cocer en unos 12 o 13 minutos por decir si tengo el horno con 5 charolos lleno entonces va a tardar unos 18 o 20 minutos entonces hay que controlar en este caso la temperatura también el tiempo es importante controlar lo puedes hacer en el celular en este caso mi hornito se nos ha arruinado la parte electrónica la que controla la temperatura y el tiempo y lo está haciendo con el celular así que lo vamos a tener ya en unos 12 minutos las salteñas riquísimas para poder degustar súper emocionadas porque estamos pues observando todo este proceso importante y de repente cuando uno come una riquísima salteña como que ignora todo lo que uno ha pasado para poder ofrecer el producto final para que la gente pueda degustar en casa con la familia o en las fuentes de trabajo con los compañeros ¿verdad? y ahora estamos viendo gracias a a la amabilidad de don José que nos ha permitido pues estar realizando desde el día de ayer este preparado porque son prácticamente dos días que usted le toma poder realizar este trabajo es un proceso obviamente la salteña no es sencillo por eso muchas personas que están iniciándose a veces ahí se quedan en la parte repulgada del armado porque a veces no lo pueden hacer o también en la cocción de las salteñas porque es para renegar si te digo las primeras veces de 20 salteñas por decir en las primeras experiencias de 20 salteñas se van a salvar dos y van a reventar 18 imagínate entonces de ahí tienes que lograr de que sea al revés que cozan 18 y 20 digo claro que cozan 18 y revienten 2 entonces a eso vamos llegando de a poquito la perfección eso tiene que ver mucho el tipo de preparado que has hecho el gigote el tipo de armado que has hecho y también la temperatura del horno y a propósito la temperatura tengo que ver también el horno como establece en este momento las salteñitas por favor me podría dar la luz ahí está todavía lentamente tiene que ir cociendo porque si lo haces cocer de golpe eso es lo que se llama arrebatar entonces se va a ennegrecer todo encima y adentro va a ser crudo tiene que ir cociendo con calmita ¿no? esas son las salteñitas de res normal sin picor eso es lo que estamos horneando qué delicioso don José vamos a reiterar nuevamente los teléfonos de contacto de salteñas delis porque para cualquier acontecimiento social tenemos las deliciosas salteñitas también puede ser para los cumpleaños de los chiquitines donde pedimos las salteñitas especiales las copteleras que le llamamos sí las copteleras y también tenemos las salteñas mini salteñas para fiestas infantiles los niños la aceituna normalmente lo botan porque no les gusta a muchos no les gusta también a los mayores entonces nosotros las salteñas pequeñitas los hacemos sin aceituna para que los niños puedan disfrutar en su totalidad del sabor que ofrecemos entonces a propósito de ello tenemos en sabor pollo y en sabor res en mini salteñas para fiestas infantiles lo propio para copteleras según la elección del cliente en este caso de las copteleras también y obviamente nuestras salteñas de tamaño normal que normalmente estamos ofreciendo en las redes sociales también en los puntos de venta que tenemos aquí en Cochabamba lo puede encontrar en la clínica pro salud en este caso en el puente Pinto en el snack ahí adentro como también lo puede encontrar en el snack confitería del cruce Taquiña por el mercado central precisamente del cruce Taquiña y nuestro punto central está en la avenida América Oeste una cuadra al norte del último semáforo de la avenida en plena esquinita ahí está entonces ofreciendo a mi esposa en una esquinita para poder llevar todo es delivery delivery y lleva a la gente todavía no hay locación pronto vamos a estar abriendo para que nuestros clientes puedan disfrutar cómodamente los teléfonos de contacto el 77 49 08 75 el 77 49 08 75 todo vía whatsapp cualquier detalle cualquier consulta no puede ser por ese medio super y en minutitos vamos a estar degustando las salteñitas ay mire mire ya está ya está adorando ya está adorando que exquisitez mire usted amigo televidente a todos los que nos están siguiendo a través de las redes sociales saigo el poder de la música boliviana aquí madrugando justamente para observar la cocción de estas deliciosas salteñas como su nombre lo indica delis y para degustar obviamente y nosotros acá a la expectativa y aquí estamos ya con nuestros platillos para degustar la salteñita haciendo fila ya están las salteñitas ya cociditas y precisamente ya lo hemos apagado porque si lo dejas pasar revientan y creo que no se nos han reventado ninguna aquí vamos a calientitas mire esta delicia está caliente la charola si se dan cuenta la estética es importante de la salteña ahí están formaditas ninguna se ha deformado nada todo es tal como entraron esa es la técnica de un buen salteñero porque no se tiene que deformar y por aquí por allá o aplastarse y hay que tener la técnica y eso nosotros vamos cada día esperándonos para llegar a la perfección tanto en la forma como en el sabor y aún seguimos experimentando ahorita mira ahorita vamos vale decir que hemos pasado la prueba del salteñero si precisamente con la colaboración de ustedes entonces las salteñitas listas para degustar y enseguida nada más vamos a girar están calientitas ahorita mira aquí tenemos ahí está están calientitas más para agarrar con la mano aquí está la espalda la espalda la espalda salteñitas del super sabor ricas todas del mismo tamaño el mismo peso la misma forma y estas son las salteñitas de res sin picor no se olvide que tenemos seis sabores de nox salteñas entre los que faltan por ejemplo el fricassé el mixto la supa y la salteña de fricassé sin picor también se dice que en Cochabamba se vive para comer en Cochabamba es el estómago de Bolivia y de esa manera nosotros también nos vamos desmerando vamos a poner una salteña aquí vamos a formar aquí una especie de una flor no tiene que caerse el olor mismo ya trae el aroma así es ahí está nuestro hornito le ponemos también calientita las salteñas restantes entonces esto vamos a ir a degustar salteñas delis en Cochabamba nuevo sabor nueva línea por supuesto dentro del emprendimiento de Cochabamba para todos nuestros amigos no se olviden contactarse con nosotros por las redes sociales y también a través de la aplicación de pedidos ya para tener en su domicilio salteñas delis en sus seis sabores y bien nosotros acá ya hemos realizado todo el procedimiento desde el día de ayer que estamos con don José primero en la preparación como hemos visto como usted va revisando desde el gigote el armado de la salteña hoy nos hemos venido súper tempranito para ver el horneado también tenemos ya el producto final y lo que nos falta lo que nos falta es probar exacto la degustación hay un dicho que dice si sabe besar sabe comer salteña si hace chorrear la salteña el juguito es que no sabe besar uy o sea ya fuimos fuimos es el lema del salteña no me hago cargo en mi país es quien sabe tomar un buen café es un buen amante yo se la sabía no no primera vez que como estamos como estamos en época de carnaval una joclita no José me dice que el que sabe besar bien sabe comer la salteña yo le digo en mi país el que sabe tomar un buen café es un buen amante genial vamos a degustar juntos con nuestras amigas del programa SAIWA siempre saludando a todos los seguidores que aportan todos los días siempre a nuestra música además en estos tiempos difíciles nos dan una certidumbre a través de las melodías de nuestras canciones al rojo amargo y verde hay que continuar haciendo música porque eso transmite vida en estos tiempos difíciles para toda la gente así que y también este sabor y la comida importante en Cochabamba y a propósito de comida hay que comer a comer estamos en Cochabamba y en Cochabamba se come bien muchísimas gracias mi querida salteñitas delis super sabor salteñitas delis de tentador salteñitas delis super sabor salteñitas delis de tentador salteñas delis para disfrutar salteñas delis salteñitas delis entonces para todos los amigos amantes de la parte culinaria en Cochabamba y en nuestro país aquí tenemos un poquito vamos a tomar de comer con colita y yo lo único que quiero decir es Oli que estuvo ayer con nosotros y que hoy no pudo madrugar ay lo que te perdiste lo que te perdiste así que Oliver en tu nombre lo voy a tener que dar yo ahí está entonces las salteñitas por tradición se comen en la mañana obviamente es una merienda de media mañana para mucha gente esto entre las 9 10, 11 es el horario habitual para poder disfrutar mucha gente lo degusta con juguito con gaseosa apropiado con el juguito porque tiene calorías con gaseosa es un poco más pesado obviamente entonces su recomendación también hablando de juguito tenemos que tomar los juguito a pedido de numeración público mi querida Maripa vamos a ver cómo lo vemos ahí y bueno salud con este juguito no perderemos la tradición ya amigos así les hemos presentado esta nota muy especial con las salteñas delis nos sirve el número de contacto de teléfono de don José para hacer su pedido en cualquier acontecimiento social que usted tenga o si de repente quiere usted degustar en algún día particular esta deliciosa salteña don José nos va a reiterar los teléfonos de contacto claro que sí el 77 49 08 75 en la ciudad de Cochabamba el 77 49 08 75 tenemos diferentes puntos de venta que ya lo hemos mencionado y ahorita estamos en la producción misma donde elaboramos que es de cero esto y el producto final obviamente que termina en el exigente para dar Cochabamba no se olvide entonces entonces salteñas delis nuevo sabor en Cochabamba y un sabor exquisito muchísimas gracias Abby por madurar conmigo yo sé que te que te está haciendo muy contenta porque valió la pena madurar rellenita porque qué manera más dulce de despertar con buena música buen sabor una excelente compañía y un productor de toda esta elaboración y ahí nos vamos despidiendo muchísimas gracias don José yo sé que esta va a ser la primera de muchas que se van a venir porque tenga usted por seguro que vamos a estar aquí por lo menos todos los días gracias Paulita gracias también Abigail ¿verdad? Abigail un gusto también primera vez que no sea la primera ni la última por supuesto cuando quieran salteñas delis está también para cualquier acontecimiento de ustedes quiero comer también a otros clientes así juntos crecemos así que saludos para todos los seguidores de Saigua y hasta otra oportunidad gracias amigos con el sabor de delis no puede faltar riquitas jugosas para degustar a media mañana no puede faltar riquitas jugosas para degustar salteñas delis para disfrutar salteñas delis la salteñas delis la salteñas delis la salteña delis la salteña delis la salteña delis la salteña delis ya están listas para la venta obviamente del horno a la canasta y de la canasta directo para degustar salteñas delis hoy es domingo y vamos a documentalizar como todos los días de forma ambulatoria me ven justamente con esta quinta de ruedas y este letrerito es con veritos el salteñas delis el que apuesta al imprimimiento en protobando José Ramos Rodas así que no se olvide de contactarse con nosotros mientras nos vamos a la venta el poder de la música boliviana hoy tiene que haber super venta Saiba el poder de la música boliviana